Mi compañera Carmen Martínez, quien ha tenido contacto directo con esta familia en Dallas, Texas, que es uno de los rostros de lo que próximamente vamos a ver multiplicado y que no queremos que se convierta, no sería sano que pasara simplemente en estadísticas. Los migrantes que están en riesgo de ser deportados, los mexicanos y los guanajuatenses. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, con mucho gusto estar aquí en la ENES de la UNAM. Y bueno, lamentablemente con estos casos que, como lo mencionas, ya están teniendo nombre, apellido, rostro, y que a veces quienes estamos aquí en Guanajuato y a lo mejor sí tenemos familia migrante o a lo mejor no, vemos como una situación muy ajena a nosotros, como un problema que a lo mejor no pasa nada. Que se leen los periódicos. Sí, que se leen los periódicos, algo muy ajeno a nuestra realidad. Pero que bueno, ahora ya se está materializando este peligro inminente de las personas que viven en Estados Unidos de manera legal e ilegal, porque hay quienes sí tienen incluso la residencia y están en peligro de ser deportados por estas políticas migratorias del presidente Donald Trump. Y que bueno, sí nos van a afectar a quienes estamos acá. ¿Por qué? Pues bueno, porque va a ser, en caso de que la gente venga deportada, pues ellos se van a tener que adaptar a un modo de vida que ya desconocen, ¿no? Porque muchos de ellos ya tienen más de una década viviendo en Estados Unidos, 20 años, ya han hecho una vida completa. Formas de vida de trabajo. Claro, forma de vida diferente, formas de trabajo diferente. Y en el caso particular que vamos a hablar, pues hay cuatro niños, cuatro menores, que bueno, ellos pues ya nacieron en suelo estadounidense, no saben hablar bien el español, no lo saben leer. Entonces, si tienen que regresar a México, pues ellos serían migrantes en una tierra que ya no es la suya, era de sus papás, ¿no? Pero ellos pues se tuvieron que ir buscando mejores condiciones y las condiciones de vida que a ellos les esperan aquí en México no son las más favorables. Entonces... Ellos expulsados por la decisión de expulsar a su padre, porque esto va a afectar a familias completas. Con que uno de los miembros de esta familia reciba un tratamiento de este tipo, toda la familia se va a afectar. Toda la familia se va a afectar, así es. Este es el caso particular de la señora Juana Marisela Padrón y su esposo Gabriel Rodríguez. Ella es originaria de San Luis de la Paz, su esposo de Yurecuaro, Michacán. Los dos tienen más o menos 10 años de haberse ido a Estados Unidos. Se conocieron allá, formaron una familia y, bueno, han estado viviendo durante 10 años de manera ilegal. No tienen papeles ninguno de los dos. No son residentes. No son residentes ninguno de los dos. Pero, bueno, ellos tienen cuatro hijos. Bueno, tres y uno que está a punto de nacer. Faltan dos semanas para que nazca el menor de sus hijos. Estos niños sí tienen ya la ciudadanía estadounidense. Y, bueno, él, nos estaba comentando su esposa Juana, que él se dedica a cuidar caballos y ella es ama de casa. Han construido una forma de vida digna en Estados Unidos. Han tenido buenos empleos. Él, durante septiembre del año pasado, comete una falta de tránsito, conducir a exceso de velocidad. Le hacen una multa o los tickets, allá se lo llaman así. Y, bueno, él tiene que, entonces, empezar con un proceso donde tiene que acudir al condado, ahí cercano a Dallas, para estar firmando. Esto es como parte del trámite. ¿Por condenar en un juicio, no? Sí, parte del... Por violar una ley, sí. Exactamente, es parte del trámite como administrativo. Es una falta menor. No cometió un delito grave. Solamente fue exceder el límite de velocidad. Y, bueno, tenía una cita el pasado martes y el miércoles, bueno, el martes no se presentó porque no pudo, tuvo trabajo. El miércoles fue acompañado de su abogado hasta el condado y cuando él iba ingresando al recinto, ya lo estaba esperando la policía para detenerlo y le informan que va a ser deportado. Esto, pues, porque es un inmigrante que tiene una falta administrativa. Es un delito que ya está en su récord y entonces esto lo convierte en una de las prioridades, de los objetivos de Donald Trump, ya por estos decretos migratorios que firmó justamente este pasado martes, para que todas las personas que tienen algún antecedente criminal y sean, no sean originarios de Estados Unidos, tengan que ser deportados o repatriados. Desde este momento que él se presenta ahí a la comisaría de Dallas, queda detenido y ahora, y bueno, le llama por teléfono a su esposa para informarle que va a ser deportado. Esto, pues, meten apuros a la familia completa. Están esperando un bebé. Es una crisis completa, sí. La señora corre a pedir ayuda a la Federación de Guanajuatenses en Dallas, que es presidida por Hugo García. Porque ella es originaria de San Luis de la Paz. Ella es originaria de San Luis de la Paz y, bueno, tienen ya los clubes de migrantes, federaciones de migrantes, y ahí ya saben que pueden recibir algún tipo de orientación o de ayuda. Ella corre a pedir ayuda aquí a la federación, que la preside Hugo García, quien es un migrante también de San Luis de la Paz. Y, pues, ahí más o menos la han estado orientando para ver qué puede hacer, ¿no? Este líder migrante, Hugo García, ya solicitó también apoyo al consulado mexicano y ya consiguieron afortunadamente un abogado para ver de qué manera pueden resolver este asunto familiar para intentar que su esposo, que Gabriel, continúe de manera, pues, ahora sí, ilegal, pero, bueno, continúe al menos en Estados Unidos, porque si no, tendrían que generar una dinámica familiar muy diferente, ¿no? En esta situación, ella lo que más teme es que tenga que, bueno, que su esposo sea deportado y que ellos, por tanto, tengan que regresar también a San Luis de la Paz, ¿no? O a Michoacán. Todavía no sabe. Es más, dice que todavía no ha querido ni pensar cómo cuáles serían las posibilidades o qué haría en caso de tener que regresar. Muchos casos como estos deben estarse presentando. De este en particular tu noticia, Hugo García nos compartió la información y también sería importante que desde Guanajuato, pues, las casas Guanajuato, el Instituto del Migrante de Guanajuato, recientemente estuvo allá Susana Guerra, bueno, pues, se interesaran en el asunto. No, 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 no. Es posible pedirles que hagan cosas que no permitirían la legislación norteamericana, pero por lo menos tener una sensibilidad, tratar de atender la urgencia de esta familia, ¿no, Carmen? Sí, así es. Bueno, la familia no acudió directamente a pedir ayuda a las autoridades de Guanajuato, acude a una federación de migrantes. Y lo que nos menciona este líder migrante, Hugo García, es que aunque las autoridades sí están haciendo algún trabajo ya viendo la política migratoria de Donald Trump, no tienen un plan estratégico para atender todas las necesidades que se van a poder, que se van a desprender ahora sí con esta circunstancia, ¿no? Desde cosas muy simples, que, bueno, simples a lo mejor a primera vista, ¿no?, pero que son esenciales, como garantizar la educación y los servicios de salud para los hijos de migrantes, porque los hijos de migrantes, pues, ya nacieron en Estados Unidos, ya son ciudadanos americanos, muchos de ellos no tienen la doble nacionalidad. El problema sería hasta cómo se trasladan esos niños a México, como turistas o como qué. Sí, tendrían que entrar. Son ciudadanos norteamericanos. Son ciudadanos norteamericanos. Entonces, aquí en este caso particular que nos menciona Juana, es que también ella comenta que está preocupada, porque en caso de que, bueno, a su marido lo deporten y ya tengan que regresar con la familia, la manera en la que los menores pasarían la frontera sería también de ilegales, porque ellos no tienen la doble nacionalidad. Creo que tenemos algunas fotografías en la página, ¿no?, si las hemos estado viendo. Y tenemos también un audio sobre lo que nos platica ella sobre esta situación en particular. Si te parece, vamos a escuchar qué es lo que le preocupa a esta señora. ¿Ella es Micaela? No, Juana Marisela. Juana Marisela. Juana Marisela Padrón. Padrón originaria de San Luis de la Paz. Así es. Pues yo, mi preocupación es que no quiero, no quiero que lo deporten, porque mire, yo estoy dos semanas para dar a luz, más o menos, dos a tres semanas. Tengo mis tres hijos y yo no quiero que lo deporten porque, pues aquí está la vida de mis hijos. Complicado, Carmen, tú estabas ayer muy consternada por esta historia. Sí. No tenemos información de cómo va el día de hoy, nada más que está interviniendo el consulado mexicano. Hasta el momento todavía lo único que sabemos, el trámite de deportación puede durar hasta días, semanas, él podría estar preso durante algunas semanas, meses. Vamos a esperar, ojalá que puedan resolver la situación. Y estar en contacto con Hugo García. Claro que sí. De la Federación de Dallas, de Guanajuato, en Sallá. Bueno, pero rápidamente, Carmen, platicaste también con varios de los líderes, voceros de grupos migratorios en diferentes ciudades de los Estados Unidos para... Tener un panorama. Tener un panorama y ver cómo están viendo las cosas en California, en Dallas, en Chicago. Platícanos la nota que publicaste hoy un poco, un contexto. Bueno, sí, lo que platicamos con ellos fue más o menos que nos contaran cómo ven la situación en los diferentes estados de la Unión Americana. Al menos nos comentaban también que en California la situación está tranquila, es uno de los puntos donde más migrantes o más latinos hay. Ahí nos mencionan que no hay radadas, que todavía la situación está muy contenida. Hay como dos versiones. Sí, como dos versiones, ¿no? Rafael González. Rafael González. De Santana, él ha visto las cosas tranquilas. Sí. Pero don Ángel Calderón, en el Valle del Napa, él hace unos días... Sí, platicamos con él. Nos dijo que sí había habido una redada en una finca donde había sobre todo migrantes centroamericanos, no me acuerdo de qué país de Centroamérica, y que era la primera que él veía en 30 años de radicar en el Valle del Napa. Bueno, sobre todo también platicamos con otras personas de Texas, ahí también coinciden en que sí hay redadas, en que hay temor, en que la gente sobre todo está con mucho miedo, entonces cuando ven agentes de migración todo el mundo corre, a veces no saben qué acciones hacer, qué acciones tomar, y comentan que bueno, aunque si hay atención de parte del Instituto Estatal de Atención al Migrante, es insuficiente, porque son demasiado los guanajuatenses que están en la Unión Americana. ¿Ahí hablaste con quién? ¿Con Hugo García? Con Hugo García. ¿Con Jorge Navarrete o nada? También, o sea, con todos platicamos también con Jorge Navarrete, con Hugo García, con Rafael González. Les preguntamos cómo había sido la actuación de las autoridades o cómo ha estado siendo. Mencionan que sí hay presencia, se notó en esta gira que hizo Susana Guerra, pero que faltaban por aterrizar muchas cosas. Lo que mencionan es que necesitan las autoridades de aquí de Guanajuato también saber un poco de leyes migratorias en Estados Unidos y de entender cuáles son las necesidades que se generarían para los migrantes que pudieran ser deportados, porque además son familias que regresarían completas. Si deportan a uno o deportan a los padres o deportan solamente a la cabeza de familia o a la mamá, muchas familias piensan regresar completas para que no haya esta separación. Entonces, dicen que tienen que tomar en cuenta las necesidades también de las familias completas. Si deportan a la cabeza de familia, al proveedor económico de la familia, ¿cómo se quedan el resto de los miembros? Sí, tienen que regresar. Y ellos mencionan que ya son migrantes que tienen a veces hasta 20 años, 25 años, viven en Estados Unidos, que todavía tienen riesgo de ser deportados y que, por ejemplo, a sus hijos, muchos de ellos ya no hablan español. Entonces, si tienen que regresar a México, sería una situación de un choque cultural muy fuerte para ellos, también pérdidas económicas, porque el sueldo que están percibiendo allá es mucho mayor del que podrían percibir aquí. En la situación académica, los planes de estudio a veces no son compatibles. Entonces, ellos comentan que son estas las situaciones que el Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense debería tomar en cuenta y que parece ser que no está tomando en cuenta. Son las recomendaciones que hacen y, además, hacen una lista de recomendaciones para la población que vive en Estados Unidos para evitar ser deportados. ¿Te diría que es un asunto mayor? ¿Haría falta una auténtica respuesta transversal? Sí. La Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Económico trabajando de la mano. Pero, sobre todo, se ve que el Instituto del Migrante no tiene esta fuerza, no tiene la capacidad de convocatoria, porque no se le ha dado, porque se le ha mantenido como un pequeño instituto periférico, casi para cumplir con un requisito, para hacer un anuncio, pero no para que tenga una real fuerza de convocatoria y política. Sí, pues también comentaban que en las reuniones que estuvieron haciendo el Instituto apenas llegaban 200 personas, cuando son millones los que vienen a Estados Unidos. Nos mencionaba Hugo García que hay medio millón de guanajotenses viviendo en el norte de Texas, en la zona en torno a Dallas, y que había 200 personas, o menos el cálculo, incluso menos, en la reunión con Susana Guerra. Bueno, seguiremos en este tema, es de primerísima importancia. Guanajuato es un estado que será impactado por cualquier cosa que ocurra, sigan las cosas como están, se deterioren un poco o se deterioren mucho en el tema migratorio. Y además la comunidad guanajuatense de los Estados Unidos es amplia, está organizada, no todo lo que se quisiera, lamentablemente, pero sí hay una comunicación entre ellos. Son muy proactivos en cuanto a también mantener informadas a sus familias, y bueno, en este caso, a medios de comunicación como Zona Franca. Entonces estaremos atentos a lo que vaya ocurriendo allá, teniendo el pulso, con la voz de ellos, que son los que están sufriendo y viendo las cosas de primera mano. Carmen, muchísimas gracias. De nada, Arnoldo, buenas tardes. Yo voy a continuar para darles a conocer, vamos a empezar pronto con entrevistas ya.